Bienvenidos, hoy es 21 de diciembre, les saludamos Lizeth Mari. Y Fernando Girón, estamos listos para presentarles la 5 del 51. En la recta final se encuentra la aprobación del paquete de estímulo económico. Los representantes de la Cámara Baja y el Congreso de los Estados Unidos aseguran que llegaron a un acuerdo para la segunda ronda de ayuda y se espera que hoy tomen la decisión final. Esto incluye pagos directos de 600 dólares por persona, 1.200 por matrimonio, 600 por hijos y 300 semanal para desempleados. La ciudad de Miami estará distribuyendo otra ronda de tarjetas de regalo. Va a ser una por hogar. Las familias podrán recogerlas mañana desde las 8 de la mañana en el Parque José Martí. Las tarjetas van de 100 a 350 dólares. La distribución es solo para residentes que puedan demostrarlo. Además, deberán entregar una solicitud que verifique su situación financiera debido a la pandemia. En Miami Beach, mañana 22 de diciembre, distribuirán también 1.000 tarjetas de regalo de 100 dólares para comprar en Publix. Será desde las 9 de la mañana en la sede del Departamento de la Policía de Miami Beach y a las 3 de la tarde en North Beach, Banshaw, solo para residentes de esa ciudad que a través de una solicitud firmada acrediten que han sido afectados económicamente por la pandemia. Mientras tanto, en Cuba, a partir de enero del 2021, la obtención de certificaciones de nacimiento, matrimonio, defunción, antecedentes penales, actos de última voluntad y declaratorias de herederos va a costar 1.250 pesos. Las sentencias de divorcio, 3.750, la certificación de notas y títulos, 6.250 y la obtención de programas de estudio, 8.750 pesos. Y suenen las campanas de boda para Ariana Grande, quien se comprometió con su novio Dalton Gómez tras 10 meses de relación y con estas fotografías compartió la gran noticia con sus 211 millones de seguidores en Instagram. La floridana presumió su anillo de compromiso, un diamante ovalado acompañado de una perla, justo al mensaje, por siempre y luego algo. Que viva el amor. Y en cuanto al tiempo, así están las temperaturas a través del sur de Florida. Observo en Miami reportando 73 grados, 68 for Mayers, 69 en Naples, respondiendo a la lluvia que ha estado presente desde temprano hacia esos sectores. Y todo esto está asociado con un sistema frontal que va a estar avanzando esta mañana sobre el sur de Florida. Así que dejo entre un 30 a un 40 por ciento de aguaceros aislados, al menos hasta las 11 de la mañana. Pero ya una tarde mucho más tranquila, más seca, con una máxima de 79 grados y refrescando otra vez hacia la noche con esa mínima quedándose en los 59 grados. Feliz día. Para ti también, Daynet, gracias. Para más información puede visitar telemundo51.com o descargar la aplicación móvil de Telemundo 51. Gracias por acompañarnos. Como siempre, nos vemos mañana en primera edición. Feliz día.